Pero a veces cuando está mi mamá lo tengo que quitar, amigos. Igual les tengo que enseñar algo que tengo aquí escondido, pero mi mamá no se puede enterar. Pero miren, tengo esta bandera LGBT. Shh. Esperen, vino mi mamá. Ay, no. Ay, no, amigos, creo que vino mi mamá. ¿Se acuerdan de este vestido? Fue un día que fue a ver a Dani. Hola, amigos, ¿cómo están? Oye, pasen, pasen rápido, rápido, rápido. A ver, déjame ver si no está mi mamá por aquí. No, no está, no está, no está. Shh, shh, shh. No, mucho ruido, no, mucho ruido, amigos. Es que no está mi mamá. El día de hoy les voy a enseñar toda mi casa. Pero, shh, no digan nada, porque no quiero que mi mamá se entere, si no me va a regañar. Pero vengan, vengan, les voy a enseñar todo. Amigos, el día de hoy les voy a enseñar mi casa. ¡Qué emoción! Primero que nada les quiero enseñar este cuadro de la casa de papel, porque saben que yo soy fan de la casa de papel, que puse apenas hace unos días. Véanlo, véanlo, véanlo. Ay, está súper cool, a ver, a ver, si me pueden tomar una foto aquí igual. Pero bueno, les tengo que enseñar rápido porque, esperen, no, no es mi mamá. Pero bueno, este es mi comedor. Aquí luego me siento con mi mamá. A veces vienen mis tías y así. Igual le he invitado a mis amigas. Y una vez vino Dani, pero mi mamá no se puede enterar de eso. Pero vino Dani y comimos aquí. Y pedimos una pizza súper rica, así, súper deliciosa, era de pepperoni. Y aquí es la sala. Y les digo algo, yo le dije a mi mamá, 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 yo quiero poner una luz como de TikToker, porque bueno, ya ven que ya estoy haciendo TikToks últimamente. Que por cierto, no han ido a ver mis TikToks, amigos. No han ido a ver mis TikToks. Sí, subí un capítulo a Daniela, pero voy a verlo rápido antes de que... Ay no, todavía, todavía tenemos tiempo antes de que llegue mi mamá. Y entonces pedimos esta luz rosita. ¿Sí se ve en la cámara? Sí. Y la verdad me gustaría un día, un día que no esté mi mamá, me gustaría invitar a Dani para que veamos una película aquí, mientras estamos aquí. Ya, esta es la parte de la sala y así. ¿Estás loco ordenaste? No, mi mamá luego me va a decir algo. Y miren este mantel que compramos de carita, así súper feliz, porque ya ven que yo soy muy alegre. Entonces compramos ese mantel como de carita, como para ir para poner los platos y así cuando comemos, mientras vemos la tele. Hola a todos, solo les recuerdo que se suscriban, ya que el 80% que ven los videos no están suscritos. Suscríbanse, es gratis. Ay amigos, ahora les voy a enseñar la cocina. Y bueno, primero el refri, amigos, porque en el refri tenemos cosas saludables, luego para preparar mis desayunos, para ir a la escuela. Miren, tenemos uvas, que es mi fruta favorita, me encantan las uvas verdes. Aquí tenemos quesito, para luego cuando hago mi sándwich para la escuela. Me gustan mucho las aguas minerales, amigos, para cuando estoy estudiando y así, siento como que oxigenan un poco más mi cerebro. Y bueno, ahora sí les voy a enseñar la cocina, vengan, vengan. Está un poco no tan grande, por la verdad es que me gusta mucho, porque bueno, apenas nos acabamos de cambiar a esta nueva casa, amigos, y siento que está muy cool. Miren, bueno, este es nuestro microondas, aquí luego yo caliento. ¿Cuándo voy a comprar comida en la noche? Porque luego me da mucha hambre. Y aquí la calienta, amigos, no les voy a hacer un video de eso, de lo que a veces sé, no les gustaría, pónganlo aquí en los comentarios. Y bueno, obviamente aquí tenemos como todas las cosas de la cocina. Mi mamá le gusta mucho el café, la verdad es que a mí no me gusta el café, amigos, es muy amargo, no sé, no me gusta ni siquiera el olor. Ay, no, amigos, no he lavado los platos. ¿Qué tal si llega mi mamá y me regaña? Bueno, ya no puedo tardar mucho, porque tengo que arreglar aquí, si no mi mamá me va a decir que no hago nada luego. Aquí tenemos otra cafetera, porque les digo, mi mamá es súper súper fan del café, pero yo no, amigos. Y bueno, aquí luego igual esto es para cocinar y así, pero yo no lo sé usar mucho, amigos, la verdad es que yo solo sé cocinar huevo y sé cocinar quesadillas. Y creo que ya, amigos, creo que son todas las comidas que sé hacer. Bueno, a veces igual preparo sándwiches, pero por lo menos es otra historia. Espero que les haya gustado mi pequeña cocina. Igual aquí les voy a contar un secreto, pero no digan nada. Aquí, aquí guardo papitas, aquí guardo, tengo varias cosas, tengo paletas igual. Ahora sí, amigos, pasen a mi cuarto. Ay, qué emoción, nunca les había enseñado a mi cuarto, esta es la primera vez, qué nervios. Pero bueno, vengan por aquí. Aquí está toda mi ropa, aquí es donde la guardo y así. ¿Se acuerdan de este vestido? Fue un día que fue a ver a Dani. No sé si lo acuerdan, se acuerdan, es que fue un TikTok que hicimos, pero bueno, a ver si lo ven y si saben cuál es, pónganlo en los comentarios. Oigan, ¿se acuerdan que igual estoy haciendo TikToks? Entonces, miren lo que pedí, ¿se acuerdan? Vean, vean, ven el aro de luz que compré, está súper, súper, súper pro. La verdad es que tuve que ahorrar mucho, amigos, ya ven que mi mamá me da dinero para ir a la escuela y no gastaba nada, no le compraba nada a la dulcera, no iba a la tiendita, nada, todo, todo lo ahorré y puede pedir mi aro de luz en internet y está súper cool porque ahora mis TikToks se ven de más calidad. Pónganlo en los comentarios si ya han visto mis TikToks últimamente y les voy a enseñar algo que a veces lo tengo que quitar, amigos, cuando entra mi mamá a mi cuarto, pero es esta foto con Dani. Ay, sí, me gusta mucho esta foto, me gusta, me gusta verla antes de dormir porque nos vemos muy felices aquí. La verdad es que quiero mucho a Dani, la extraño mucho, pero, pero a veces cuando está mi mamá lo tengo que quitar, amigos. Tengo que enseñar algo que tengo aquí escondido, pero mi mamá no se puede enterar. Pero miren, tengo esta bandera LGBT. Ay, sí, me encanta, me emociona mucho, amigos, pero, pero mi mamá no lo puede saber porque si mi mamá se entera, no sé qué haría, amigos, me va a regañar muy feo, por eso la tengo que esconder. Ahorita la voy a esconder rápido antes de que ella llegue. Aquí guardo todas mis cartas con Dani, guardo la bandera, guardo nuestras fotos. Aquí hay otra foto mía, miren, estoy muy feliz. Esta me la tomé afuera de la escuela, miren, está bien bonita, ¿verdad? Sí me la tomé, un día me la tomó Dani, un día que salimos de la escuela porque, no sé, estábamos ahí muy felices y nos tomamos fotos y me tomó esa foto. Pero bueno, esta es otra historia, amigos, y ya les enseñé aquí mi aro de luz y hoy, ¿qué creen? La dulcera me hizo comprarle esta paleta. ¿Caben cómo es la dulcera que siempre te convence comprar las cosas y le tuve que comprar esta paleta, amigos? Que a mí ni siquiera me gusta, la verdad, pero bueno, ya que tuve que gastar mi dinero por culpa de la dulcera, pero bueno, esta es mi cama, aquí duermo normalmente y no sé, bueno, es que a veces duermo con mi mamá, amigos, porque, no sé, en las noches cuando tengo pesadillas, sí tengo que dormir con ella, pero normalmente yo duermo aquí solita y este es el lugar donde estudio, mi lugar favorito porque aquí hago todas mis tareas, aquí estudio para los exámenes, aquí preparo todo para mis proyectos, miren, aquí tengo todas mis libretas, toda mi organización y miren, miren esto que me regaló uno de mis mejores amigos, está súper cómodo, amigos, es una almohada súper gigante y la tienda donde me la consiguió se llama Puff, qué cómodo y muchas gracias a mi amigo el chino porque de verdad que me encantó este regalo, está súper súper cool y cuando vienen aquí a visitarme o a hacer trabajos en equipo, pues me gusta que se puedan sentar acá porque de verdad está muy cool y bueno, aquí hay otro aro de luz, shh, espere, vino mi mamá, ay no, ay no amigos, creo que vino mi mamá, ay no amigos, ay me asusté amigos, no, pero es que es la vecina que luego viene y pone toda su música, todo volumen y luego tengo que estar esperando a ver a qué hora apaga su carro porque se queda ahí lloras, ay me cae mal amigos, pero bueno, vean esta otra foto que tengo con Dani, esta la hice en grande, ay esta es mi favorita, nos vemos muy muy felices, esto fue cuando cumplimos dos meses amigos, amigos y justo enfrente de mi cuarto tengo este baño que la verdad es solo mío, solamente yo lo uso porque mi mamá tiene otro baño, entonces bueno, vengan, les voy a enseñar mi baño, aquí normalmente me baño cuando me despierto, cuando voy a la escuela, aquí me lavo los dientes, me preparo, igual tengo este aro, bueno, es como un aro de luz amigos porque prende luz, pero es un espejo y me gusta verme aquí para ver si tengo alguna imperfección, si tengo algo pues ya lo veo aquí porque es como de aumento, luego se le prende la luz, está bien padre, un día te lo pedo a mi mamá y no me lo quería comprar, la pude que convencer mucho amigos, pero bueno, este es mi baño, aquí normalmente pues, aquí me arreglo y todas esas cosas y me gusta que esté justo enfrente de mi cuarto, nada más doy un paso y ya llegué aquí, amigos, ahora vamos a ir al cuarto de mi mamá, solo que dices, los voy a enseñar rápido amigos porque ya casi ya mi mamá y no quiero que se dé cuenta que estaba aquí invitándolos y enseñándoles todo porque luego se puede enojar, miren este cuadro, me lo hizo una prima y me lo dio, es muy bonito ¿verdad? y aquí lo tenemos, aquí porque como que alegra, vengan a ver el cuarto de mi, ay amigos, ay amigos, es que tenemos un vecino rockero, de verdad sí tenemos un vecino rockero, escúchenlo, escúchenlo, ahí luego mi mamá el otro día se enojó y lo cayó amigos y tuvo que hablar y decir, hola, y en ese vecino rockero, luego lo ponen en el grupo de whatsapp, ¿lo escuchen? escúchenlo aquí, miren, miren, vibra todo, vibra todo, vengan amigos, voy a enseñar, aquí tengo el micrófono para que lo escuchen, vengan, escúchenlo, ay amigos, a mí me da miedo, a mí me da miedo porque mi mamá me dijo, no, eso no es de Dios y el otro día lo reportaron en el grupo de vecinos de whatsapp y dijeron que lo iban a sacar amigos, pero sigue poniendo su música, vean como vibra la puerta amigos, pero bueno, este es el cuarto de mi mamá, la verdad es que me gusta mucho, luego yo vengo aquí siempre, la verdad siempre me quedo con ella, me gustan esas luces, este es como todo, se ve como muy arreglado, verdad yo le digo, ay mamá que aburrida, pero bueno, igual aquí a veces vemos la tele en su cuarto, porque no quiso poner una tele en mi cuarto, porque dice que me puede arruinar la escuela y así, y este es su baño, pero no se los voy a enseñar amigos, porque si ve que se lo enseña en un tiktok, ay no, o en un video me va a decir de que, que son esas cosas de estar enseñando en mi baño, no amigos, yo no quiero problemas, pero me gusta mucho su luz, y algo que me gusta amigos, este cargador, yo se lo pedí, ella no sabe para qué se usa, pero miren, yo pongo aquí mi reloj y lo carga, entonces yo nada más ay amigos, ay amigos, creo que ahora sí llegó mi mamá, ay amigos, ay amigos, háganse, perdón amigos, perdón, los voy a tener que sacar, los voy a tener que sacar amigos, ay Dios que sí, se entera mi mamá, adiós, adiós, los quiero mucho, oigan denle like a este video, suscríbanse y denle like y compartan, y todas esas cosas, pongan en los comentarios que otros videos quieren ver, ya yo, ay amigos, ya me está hablando mi mamá, ya me está hablando mi mamá amigos, ay, ay, suscríbanse. Chau.